...de la eternidad, por eso los antiguos egipcios le llamaron la planta sagrada. Al principio alimentan los niños a esta parte, la parte interior, después en un momento han hecho mucha cosecha, lo dejaron, se pegó saliendo un papel. ¿Cómo se hace un papel de esta planta rara? Es que no solamente se usa para alimentar los niños, lo usa también para hacer cestos, sandalias. Primero quiero cortar un trozo de una planta más o menos gorda, por si fijo esta. Hago un corte al fin. Después tengo que quitar la cáscara, esta, verde. Después la otra cara y al final la tercera. Esta cáscara verde no es normal, es muy dura. Imposible que la corta ni a otros chavales necas, ninguno. Es muy dura. Y al final te la dejo para poder intentar romperla. Pero la parte interior, la parte blanca, que antes la dan a los niños, como cania, ahora, notaron que si, me lo he dicho antiguamente, si cortamos unas láminas de esta forma, que son muy blandas, no son fuertes. Si las haces así un poco fuerte, se corta. Pero al revés esto, sí, no se puede cortar. Pero con un trato normal, muy fácil, se puede tenerlo así, si tratamos. Primero con un martillo, pero el martillo va a ser bien. Pero lo normal, hacerlo como las mujeres, que claro, son, eh, bueno, no hace falta mirar. Así. Si lo hagas así, quitando el agua que tiene, ya se viene a cantar de agua que sale. Ahora, esta, lo que antes no tenía flexibilidad, aquí tiene, y va fuerte. La lámina ahora ha perdido un poco de agua, pero aún tiene azúcar, que lo hace muy frágil. Tengo que echarla en el agua seis días. Y cada día cambio el agua. Cada vez tiene el color más oscuro. Más oscuro. Esta se queda, bien después de seis días, la tengo que poner entre dos láminas de fibra. De algodón a un filtro. Una capa, así, horizontal. Y otra encima, cuando acabo, vertical. Y, lo ponemos, así. Y ahí, activamente, eran bloques grandes para meter las láminas en medio. Ahora, esta prensa, más o menos moderna, sencilla. Y, lo dejo seis días. ¿Ya está preparado a quedar seis días? Esperando. Un día, dos días. Ya. Después de seis días, sale papel. Pero, bueno, que lo voy a enseñar primero. Después de dos minutos. Después, vamos a ver. Ahora. ¿Ves cómo sale? Yo voy a quitar la primera. Y voy a sacar una lámina así. Que sale más o menos todo cogido. Sin utilizarme en un chiquito. Ahora. Esto es el papel auténtico. No es artificial. No es una forma falsa. Esto, para saber que es auténtico o no, verás las láminas que hemos sacado. Pero, ahora, son las láminas mismas que antes las habíamos hecho. Y también fuerte. Antes era blanda, no. Que el papiro falso se rompe enseguida. Esta banda y lo puedes envolver así. O, también, cambiando la forma, vamos a un verazo. Y lo puedes romper. Y, cuando vuelve, igual, no tiene ningún problema. Por eso es papiro. El otro es plátano, junco. Eso no me gusta. Después, lo llevamos a los artistas de la... A la parte de las artes, para pintar estas pinturas y las veces. Primero, el muerto. Toda la vida ofrece las ofrendas a los dioses. En el momento cuando ya está muerto, lo llevan los dioses. El encargado de hacer la mumificación. ¿Quién? Aquel animal que nos enseñó antiguamente a mumificar. El chacal. Así lleva el Señor a hacer el juicio final. Pueden su cuerpo aquí, su corazón, y una pluma, símbolo de la justicia. Si la pluma pesa más, el cuerpo pesa más que la pluma, es decir, el cuerpo está lleno de pecados. Colvable. Al infierno. Es un animal aquí, fabuloso, tiene cara y boca de cocodrilo, cabeza de guión, patas de caballo y la parte de atrás de hipopótamo. Una mezcla de poder y esfuerzos al ser folioso. Lo come en el caso de ser colvable, pero no es mal encontrar que la pluma tiene más que ver hacia abajo, es decir, el corazón limpio y va al paraíso. Después de ver, comparar lo que dice con lo que tiene escrito por el dios de sabiduría, lo llevan al dios dueño del paraíso, Osiris, acompañado con dos mujeres, son dos hermanas. Una es hermana esposa Isis, otra hermana, solamente Leftes, guardado con el ojo de Uros, el ojo de protección. Y cuatro hijos de Uros, se llaman los ángeles de guardia del más allá, encima de una flor de lotos que sale el río Nilo. El río Nilo que empieza en el cielo, bajo el asiento de Osiris, y termina en nuestro ángeles. Es uno de los dibujos. Hay otro, las hojas de Maidú, el primer dibujo pintado en colores, y la parte original está en el museo. También tenemos otras cosas, la vez atrás, a cuatro lados, dos dioses, como el dios Alconuros, y cuatro mujeres. Las cuatro mujeres son cuatro estaciones, no hay una mujer de una forma fija, a veces nerviosa como el tiempo. Invierno, verano, o otoño. Y cuatro formas, con dos nombres, pues ocho. Las cuatro direcciones, o los cuatro puntos cardinales. Si contamos al personaje aquí, cuatro por dos son ocho, y otros cuatro son doce, doce meses. Veinticuatro manos, veinticuatro horas, el día. Tenemos por dentro cincuenta y dos signos, que cincuenta y dos semanas del año. Incluso doce formas, que forman los doce horóscabos, o signos del horóscabo, como la libra, como escorpión, como el abricorno, como peces, como gémenes. Pues todos están aquí. También hay un dibujo aquí muy bonito, que es la carta de nosotros, y manda a dos campesinos para coger fruta y flores para hacer la vino y perfumes. Hay un montón, cada dibujo tiene una historia de frente. La diosa del cielo, la diosa Nud, también tendrás el cartucho. ¿Qué es el cartucho? ¿Qué es el cartucho?